Ellos son toda esa clave y si ellos son la clave para llegar, para llegar a Felipe Calderón Hinojosa, para llegar a las complicidades de Carlos Salinas de Gortari también con congenaro García Luna. Este yo te decía Samuel Guember es amigo de García Luna desde las épocas del CISEM. Es decir, estamos hablando desde 89. Desde 89 no es que Samuel Guember y su hijo, Jonathan Alexis, sean personas que llegaron en la Secretaría de Seguridad Pública o en la AFI a Genaro García Luna. No, el el papá Samuel Guember conoce conoce a Genaro García Luna en el 89, justo cuando llega, cuando llega al CISEM y empiezan a tener una una amistad muy extraña y una amistad muy cercana con Linda Cristina Pereira Galvez, que es a la mano derecha para lavar dinero de Genaro García Luna. Así que esto estos hombres, sobre todo tengo el papá. Sí, pues son la clave para llegar a Calderón y clave para llegar a Salinas, porque ellos se encargaron en Easy Holding de destruir los documentos.